hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal como la están pasando espero que excelente hoy vamos a ver la versión ultimate si esto que estás viendo fue en el pasado super meta con la avenger normal pero ha salido la avenger ultimate y voy a probar las batallas realistas no estoy buscando batallas donde yo sea el mejor o el más pro el que mate más batallas realistas lo que salga así son armas prácticamente igual a la avenger normal 500 metros de alcance 8 segundos ya eso no me gusta 8 segundos porque el campeón casi todo el mundo usar más de 5 segundos pero bueno vamos a ver cómo funcionan por allí vi que tenían como que una habilidad especial que innovan los sistemas de defensa pero de verdad que pues hay que probar y ver cómo va porque uno probando es que ve las cosas le coloco este drone porque me ha gustado como defensa así si me atacan de cerca el enemigo recibe su presión y tengo anti sigilo entonces está chido vamos a ver cómo va esta versión a ver si el audio vuelve sí o no a la liga campeón con la versión ultimate avenger con estas armas fue una bestia en el pasado pero quiero ver qué tanto puede hacer hoy en día yo tengo el de on seeker así que le puedo hacer un poquito de daño vamos a ver si podemos hacer un poco de daño al dragon ese si tiene como anti sigilo me mata rapidísimo ojo porque déjame caer lejitos un poco más lejos o un poco más lejos por favor caí ahí mismo y me paralizo de una vez pero no me mato ojo que no me mato no uno de los problemas es que ya el audio tiene un tiempo de recarga impresionante mente un tema está molesto de ser yo no aquí la única que puedo hacer yo esta tarde y hacia atrás y meterme por otro lado porque están haciéndome las la sopa no y ahí salió tres del darón ok o sea dos problemas que veo el tiempo de recarga de de las avengers demasiado tiempo para ser ultimate debería ser cinco segundos porque si no no tiene sentido no bueno es mi opinión realmente y las armas no hacen nada de daño para eso lo que aquí aquí va a tratar de volar un poco más cerca a ver si con el fuego le puedo tumbar no el man se va a esconder también si le caigo al lado el problema el problema mira de las armas es que si hacen daño de cerca mira ok y vamos a un loco me quedé sin munición el man se recargó la vida pero si hacen daño pero diría yo no personal que gastar tanto para conseguir esta arma no vale la pena si yo lo fuese matado con rompescudo pero como el robot es tan débil no estoy usando rompescudo sino sanación no se hace que si hace un daño decente lo único es como te digo para hacer una versión ultimedia debería ser una bestia y siento que no es una bestia es algo normal vamos a ver este dagon está duro aquí nadie tiene rompescudo por lo que veo yo creo que aquí lo matamos gente yo creo que aquí lo matamos así que si déjame ver si puedo volar y hacerle daño a este man ok estoy haciendo un daño decente o sea un daño decente pero no se no es como una arma ultimate que valga la pena no opinión mía puso el escudo no podemos hacer nada hay que comenzar a utilizar rompescudo hay demasiadas cosas con con escudos y la solución es rompescudo no ok ok bueno no está mal ok esto es un auyun y un auyun bro estamos los dos somos hermanos porque atacas a tu familia ah porque atacas a tu familia bro uff loco hay alguien detrás miedo que me quiere matar aquí este man no sé que carajos tendrá déjame ver es un seraph pero ahí viene otro viene otro y es rápido así que me va a esconder un poco ah mi equipo donde carajos está que no veo que está haciendo uff esto se donó uff loco esto es un titán titán de sigilo me mató titán de sigilo me mató ojo uff le bajamos bastante la vida para ser un titán estoy sorprendido de la vida que le bajé con esta auyun ojo pero se fue uff hay un camper nooo ok ya quedamos dos nada más tres bueno me faltan dos joder loco que carajos pasa con el juego hoy en día que la gente no quiere jugar joder alguien me hizo volar bueno déjame ver si puedo hacer algo yo sé que me van a matar por la espalda pero le bajé bastante vida a este titán ojo le bajé bastante vida con el auyun así casi como el auyun del pasado ya no puedo hacer nada realmente ya perdimos pero estuvo muy interesante déjame tu opinión voy a seguir probándolo en otra partidita a ver si me sale un equipo un poco más competitivo si sorprendentemente jugué con dos auyun en que en primer lugar las auyun están haciendo un daño normal para ser ultimate ser tan difíciles costosas etc decepcionan un poco pero bueno ya eso es cuestión de gustos personales a mí no me gustan como están funcionando si me sale una gente muy débil obviamente que los mato muy fácil pero en general no son armas que estén haciendo un buen desempeño como para ser una ultimate no tan costosas tanto no porque son costosas hay que gastar un pocotón de data pads hay que gastar bastantes cosas para tratar de obtenerla no hasta hoy uno no bueno no es el auyun es que esta buggeado el puente o el auyun que no baja baja si esta esta ok hay que irse por los lados porque si no nos matan hay mucho camper aquí si este me esta mirando a mi ok ok déjame decir puedo ahí no me puedo asomar porque creo que cae un camper ok estoy tratando de ir por la baliza porque joder mi equipo esta déjame quemar a esta a este man ok uff loco volé tan alto que no que no pude cambiar de color la baliza creo yo ok déjame bajar me activo en las stands pero puedo bajar creo que puedo bajar y salvarme aunque sea un poquito ok bueno ahí aplique los movimientos insanos no uff loco caí osea para caer si caes mal 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 joder joder osea no haces mucho daño yo ya se que estos enemigos mía como juegan eh son enemigos o novatos o alguien de ligas bajas o cosas asi no no es que esta haciendo mucho daño esto no no hay que engañarnos con que el auyun con que el auyun ha vuelto al meta no esto es porque hay gente asi muy bajito nivel pues por asi decirlo las armas si estan haciendo un daño decente yo diria que decente para hacer ultimate decente no voy a sacar el segundo uff loco creo que le di mal vamos a ver vamos a ver que ha pegado que no a ver le metí una habilidad que se llama experto ingeniero algo asi en velocidad de vuelo a ver ok ok mucha gente camper mucha gente campeando demasiada gente en el equipo enemigo campeando y mi equipo tambien esta igual no te creas que aqui esta diferente es la misma vaina lo unico es que bueno yo presioné a ese gato la baliza y se vinieron varios pero mira ninguno viene de los enemigos estos solamente volando asi es que viene a hacer daño pero bro volando asi haces daño pero no vas por balizas y terminas perdiendo no? es la misma vaina haces un poquito de daño pero terminas perdiendo bueno ese dragon esta bajito tambien de nivel me imagino ok aqui si se vino alguien déjame ver si lo puedo dar yo uff tiene tenia sigilo osea su habilidad era sigilo y se confio con el sigilo bueno lo bueno es que puede viajar de lado a lado y este man del mio puso fake chip no mames loco es un auyun loco osea tengo las avengers pero es un auyun solamente uff loco que es eso que me da ah una nave no lo estoy dando no aqui me mataron ya por la nave me destrozo si se sintio bien lo unico es que las partidas estan asi aburridisimas poco competitivas ehh la gente se dona osea que carajo hace la gente mira esas armas yo no las veo en campeón desde hace muchisimo y últimamente las estoy viendo demasiado diria yo ay loco ok mira mi equipo es osea mi equipo esta igual osea esta jugando atras mira este ahorita va a volar para bloquearme las habilidades si o no toda la partida ha estado con con este robot este este man osea esta bien bro osea tienes lo que tienes esta bien pero llega un punto en que no mames loco mira es que todas las armas son de larga distancia no joder si bueno tratamos ahí de probar las cosas que es lo importante no? ok este tenia no se que carajos tenia me cego ok ok asi es aburriu jugar para mi no? pero tampoco es bueno jugar con tantos ocho coches y etc osea no se no se que decir porque las las partidas asi son como que poco competitivas no? ahi me estan atacando porque me me fui me metí hasta la casa de ellos casi que hey hola matame no se obviamente que me van a atacar varios pero no se que onda con con el juego ultimamente bueno vamos a ver este cayo uff bueno este este ay yoco se cambio la amiga justo en ese momento bueno y tengo un aliado aqui que le voy a dar el escudo para que no lo maten loco es un arthur es un titan arthur no lo matemos no lo matemos bueno se acabo eh yo creo que la Uyun esta normal con estas armas no no volvería a la meta con armas ultimate estas armas están flojas flojas yo las veo muy flojas a las avengers ultimate pero ya es cuestión de gusto personal si? vamos a ver que tenían estos amigos mira demasiadas armas armas de larga distancia y lo mismo mira es como que un común denominador de muchísima gente que me estoy consiguiendo armas de larga distancia armas de larga distancia armas de larga distancia armas de larga distancia creo que esta esta edición ultimate en si decepciona demasiado no vale la pena yo no la subiría porque funciona bien con gente normal pero con gente fuerte de verdad que no no a la talla 8 segundos es demasiado tiempo de recarga en liga campeón porque hay armas que casi todas son de 5 segundos entonces te van a matar si porque si si? a pesar de que es una versión ultimate da mucho mucho que desear gente se les quiere que la sigan pasando bonito bye bye